... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos un día más a Así son las cosas. Vamos a comenzar con esas noticias que resumimos para ustedes, esas noticias de última hora... ...y la primera de ellas nos lleva hasta Uldecona, en la provincia de Tarragona. Allí hace 16 años se cometió un crimen tremendo, el crimen de una chavala joven, una niña casi... ...que fue violada y asesinada. Los familiares no estaban muy conformes con la actuación de la Guardia Civil, de las autoridades... ...porque decían que no se hacía nada, pero aquella persona, el principal sospechoso de ese crimen... ...ha sido detenido y junto a él otras cinco personas más. Ahora, 16 años después, se demuestra que el criminal nunca gana. Vean ese reportaje. Aquí, al pie del castillo de Uldecona, fue hallada sin vida María del Carmen Castells... ...el 14 de febrero de 1982, después de haber sido brutalmente golpeada. Tenía 19 años. Se la vio por última vez la noche anterior, durante el baile de carnaval. A los pocos meses desaparecieron misteriosamente las dos principales pruebas. La piedra con la que se cometió el asesinato y unos cabellos del presunto agresor. No había pistas. La Guardia Civil detuvo entonces al asesino, aunque no pudo incriminarle. Sin embargo, la familia de la víctima siempre sospechó de él. Sí, porque hasta incluso tenía en contacto con ellos, con la familia, y ahora pues se rompió. La única esperanza era una confesión de alguien del entorno del sospechoso, que puede haberse producido 16 años después. Un anónimo de algún familiar suyo ha reabierto el caso y ha llevado a prisión al presunto homicida, Ramón Barranco, que tiene ahora 41 años. Ulldecon ha revivido de nuevo un crimen que conmocionó a toda la población. Solo sé que es una cosa que hace 16 años y la verdad se tenía que haber averiguado antes, pero... Han pasado muchos años, ¿no? De que, según las pruebas que hubieran en un principio, se podía llegar a una finalización del caso mucho más rápida, ¿no? La familia de la víctima, de momento, guarda silencio. Bueno, pues ya lo han visto ustedes, después de 16 años hay secreto del sumario, pero a pesar de ello yo les puedo avanzar, que parece ser que un familiar de uno de los detenidos ha sido quien ha dado la pista que ha conducido a la Guardia Civil a poder hacer esas detenciones y a poner a esas personas a disposición judicial. Y vamos con otro suceso, otro suceso que habla de una agresión también a una mujer. Una mujer tuvo que ser ingresada ayer en el hospital Arnau de Vilanova, de Lérida, con graves heridas en el cuello, después de que su compañero sentimental la intentara degollar, según informaron fuentes policiales. La agresión se produjo en una pensión, una pensión en la calle San Jaume del barrio de La Bordeta. La policía recibió unas llamadas diciendo que estaban agrediendo a una mujer. Esa mujer estaba en el balcón de la pensión y parece ser que cuando los agentes llegaron al lugar, Rosa, Rosa María, que así se llama la agredida, tiene unos 50 años, sangraba abundantemente por el cuello. Le habían dado una apuñalada que estuvo a punto de afectarle la yugular. Los agentes detuvieron al presunto agresor, que es un hombre de nacionalidad marroquí. Este hombre, además, ofreció resistencia a los agentes que le iban a detener. Como les decía, esta mujer ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova y su estado parece ser que no ofrece excesivo peligro. Irámos ahora a una noticia curiosa, una noticia que a nosotros nos ha llamado la atención, por lo menos yo espero que a ustedes también. Un canguro, un canguro de una altura aproximada de metro sesenta, se escapó ayer alrededor de las 16.30 de una carpa donde se exponen animales cerca de un centro comercial. Ahí están viendo imágenes de la busca, la caza del canguro. La caza de ese canguro que tuvo en jaque a la policía de Valencia durante casi dos horas. Este canguro, de tres años, de nombre Esquipi, se escapó cuando el cuidador se disponía a darle de comer y se dirigió hacia el cauce del río. Ha habido un montón de patrullas policiales buscándole y al final el canguro ha sido devuelto donde tenía que estar, en su sitio. En ese lugar de exposición para que los chavales puedan ver cómo es en realidad un canguro. Bueno, y ahora nos vamos a otra noticia, una noticia que a mí, no por reiterada, me sorprende. La decidida actuación de unos vecinos de Tielmes, es un pueblo que está cerca de Madrid, y la actuación de la Guardia Civil impidieron que un hombre pudiera consumar su propósito. Este individuo, después de agredir violentísimamente a su compañera, la dio una paliza brutal, quiso acabar con ella a hachazos, la iba persiguiendo con un hacha. Los vecinos opusieron la Guardia Civil también y al final consiguieron evitar esa que hubiera sido a lo mejor determinante agresión. La madre de la agredida va a estar aquí con nosotros dentro de un momento, pero antes quiero que vean ese reportaje. La violencia conyugal ha estado a punto de cobrarse una nueva víctima. María José Rosales salvó su vida de milagro después de que su marido, Santiago Barragán, le propinase una tremenda paliza en su propio domicilio, en la localidad madrileña de Tielmes, produciéndole importantes heridas. María José consiguió salir a la calle hasta donde su marido la siguió tratando de matarla con un hacha. Los vecinos, que han sido testigos de múltiples discusiones entre el matrimonio, aún están aterrados por lo sucedido. Se dictaba la droga y es muy violento. Cuando no tenía el suministro, pues golpes que te criaba a todos los muebles, a ella y a todo el mundo, que se prestiera por delante. Pues esa señora, y su marido, su hijo y sus nietos, fue el que la solucionó la papeleta a esa señora, porque si no está por ellos, la matan. Porque no lleva más intenciones que matarla. Cuando los efectivos de la Guardia Civil trataron de detener a Santiago, éste se refugió en su domicilio, del que intentó escapar por una ventana. Santiago acabó en este hospital madrileño, herido como consecuencia de su salto al vacío. María José, al menos esta vez, vivirá para contarlo. Bueno, pues por esta vez sí, pero quizá debamos de poner todos algo de nuestra parte para que estas agresiones no se produzcan. Nosotros en esa línea estamos, en este programa que aspira a ser un programa de servicio público. Y por eso queremos darles a ustedes algunos consejos, contando, por supuesto, con la presencia de la madre de María José, doña Emilia Mora. Emilia, buenas tardes. Buenas. Emilia, vaya caso, ¿no? No, vaya caso. No era la primera vez que lo le daba, ¿no? No, como ese domingo no fue nunca. Le pegaba mucho, así, bofetadas o así, pero como el domingo no. No, porque el domingo yo no estaba en casa, quería buscar pan y más agua, los niños. Ajá. Y después sí miraba a muchos coches de guardias civiles y policías, y dijo yo, ¿qué pasaría ahí? Y cuando viene mi nieta, abuela, abuela, que le pega, papá mata a mamá. Y en la ambulancia le doy aquí en un brazo, pero yo no le miré el H, pero estaban hablando que le sacó un señor, si no, mi hija estaba enterrada. ¿Cuántos años llevan ellos juntos, Emilia? Ah, llevan, pues, yo estoy conociendo allá en mi tierra, en Galicia. En Galicia. Que es el oficial de la Marina. Pero llevan, creo que, ocho años o nueve años. ¿Cuántos críos tienen? Tres. ¿Por qué esas relaciones son tan malas, Emilia? Yo qué sé. ¿A qué le echa usted la culpa? A él. A él, por supuesto, pero ¿él tiene algún problema de bebida, de drogas, va con chicas? Ay, no, pues de drogas tiene, pues es el yueno por las drogas, porque quería dinero, yo no lo tenía. O sea, que la agresión fue porque él les pidió dinero. Dinero. A ustedes, y usted no tiene dinero. Yo no tengo dinero, que voy a buscar a la comida de bebida, y pues cuando cobro yo voy pagando. O sea, usted es una mujer que compra al fiao porque no tiene dinero para ir pagando al contado la comida, y encima va el otro a pedirle dinero. Y más en casa no podemos tener dinero, porque él me los coge todos. ¿Entiende? Yo dejo en el banco, pero no voy a sacarlo porque si no me los coge él. Claro. ¿Él trabaja, Emilia? Él no, él anda así a lo que salta, lo que hay. ¿Va a lo que salta? Exacto. ¿La habían detenido alguna vez por agredir a su hija, María José? No, mi hija, no, nunca. ¿La había denunciado ella? Sí, ya, pero no era caso como este fue, casos así de robar así para drogar, sí para eso, pero como a este caso que le pegó así de esa manera, a sacar la hacha, que había descolido un matrimonio que no estaba, no miré eso. Yo vi mi hija así, mi niña está llorar, pero después se acalmó la cosa y se fue, se tiró de allí que le enseñé a este señor que vino y rompió allí la... O sea, que además la estaba pegando en presencia de los niños. Los niños estaban conmigo, una, la mayor... Y una, pero una de las niñas sí estaba, que es la que llegó corriendo a casa... Sí, sí, esa fue la pequeña, la soraya. ¿Y qué hizo él cuando vio a la Guardia Civil? ¿Qué hizo este individuo? Este individuo no, pues yo lo miré tirado por la, por una ventana que le enseñó a este señor que vino. Es que él trató de huir, ¿no? Cuando la Guardia Civil le iba a detener, él trató de escaparse por la ventana. ¿Por qué yo me llevo tanto coche? Yo venía de comprar y dijo, yo, ¿qué tanto coche? ¿Y aquí qué pasaría? Que yo no sabía nada. Y mi hija estaba allí fuera, que hay unas piedras sentadas, pues allí fue. ¿Y cuál sería la solución para ese caso? Emilia, usted que lo ve con ese dolor de una madre que ve cómo están pegando a su hija, ¿qué solución habría para ese caso? Yo no quiero que lo lleven, porque a la Guardia Civil yo le digo, así como estoy hablando ahora. Él está, ahora está en el hospital, se está recuperando de las lesiones, y lo van a encerrar. Pues yo, porque no quiero que venga a meterse con nosotros. Y yo, para mí, para mi hija, para mis nietos, yo me lo saco bien. Y a ellas le van a dar una paja, nosotros no queremos a él para nada. Y que no se metan con nosotros, porque nosotros no nos metemos con él para nada. Lo que quieren ustedes es tranquilidad. Exactamente. Y que no se produzcan esas agresiones. Y yo más tarde, más tarde delante, cuando pase este rollo, vamos a Galicia a meterse. Yo no quiero saber nada de esto, porque a mí... Pero es duro, Emilia, tener que huir de un sitio donde están ustedes bien, ahí en Tielmes, tener que huir a Galicia, huyendo de este sinvergüenza, entre comillas, o presunto sinvergüenza, vamos a llamarle así. Sí, 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 es muy malo. El ladrón no puede ser más. ¿Y con las niñas qué tal, con la familia qué tal se porta, con los críos? Con las niñas, sí, no, no tanto, no, no. Con las niñas, sí, la pequeña, un día le dio un sasotis, y yo lo miré, hijo, ya no le pagues más a la niña, va a pagar a tu madre, sino a tus hermanos, pero a la niña no. ¿Y él es de ahí, él es de ese pueblo, de Tielmes? Sí, ellos vivían en Tielmes, pero como dejaron de pagar la casa, los echaron fuera a los dueños. Y ahora están en una casa pequeña. Yo con ellos no me hablo, y con él no me hablo ya hace tiempo. Yo no más que le digo un día que se levantó la mano, y yo, si es el favor, a mi hija no le pagues, y delante vía menos. No da más. Pues eso tiene alguna solución, aparte de, por supuesto, que este hombre vaya a la cárcel. Quiero que nos se meta con nosotros, que nosotros con ellos no nos metemos, ni los hermanos, ni nadie. A nosotros nos dejen tranquilos, que nosotros nos afamos muy bien. Porque a mí me tienen robado mucho dinero. Incluso... ¿Cómo cuánto dinero le ha podido robar a usted, Emilia? Oh, mira, dejo dos mil pesetas, tres y cuatro, voy a ver, ya no sé todo. Claro, porque las usa para drogarse. Exactamente. Señores, señores, perdón, Emilia, esto tiene una solución. Esas casos se tienen que denunciar, se lo hemos dicho siempre en este programa. Nosotros vamos a prestar apoyo legal, si ella quiere, a Emilia y a su hija, María José, para que salga de esta situación. Por supuesto que sí. También le vamos a dar un teléfono que les damos a todos ustedes, que es el de la Asociación de Mujeres Maltratadas. Piensen ustedes que no hay por qué soportar este tipo de malos tratos. Pueden ustedes dirigirse al 900-100-009. Se lo repito, 900-100-009. Es un teléfono gratuito. Y ahí les van a asesorar en lo que hay que hacer. Y sepan también, y lo digo para tranquilidad, Emilia, que la nueva legislación establece que en estos casos, o va a establecer pronto, que en estos casos de agresión de un marido a la mujer se le puede condenar a él a que se vaya del sitio. No tiene que ser la familia, como esta familia de Emilia, la que huya de su casa porque hay un sinvergüenza que les está amargando la vida. Ay, de verdad, la vida muy amargada. Gracias, Emilia. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos. Nunca anduve, mi madre muy pobre, pero nosotros nunca hicimos nada, 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 injusto a mi madre y a mi padre. Incluso yo tengo hermanas casadas en mi tierra, que somos cinco hermanas y dos hombres. ¿Y nunca había habido este tipo de cosas? No, no, no se mire, si fuimos a Galicia a casa de una sobrina mía y ella hizo un robo allí. Vale. Y cuando llegamos, llamamos por teléfono a mi vecina, donde va mi hija con ella hoy. Y pues les robó una cosa de oro. Una cadena, claro, para venderla, para la droga. Para venderla. Bueno, señores, yo le agradezco mucho que haya estado aquí, que nos haya ayudado a contarles a todas ustedes. Gracias por estar ahí. Le voy a dar un beso y le vamos a dar, por su valentía, un aplauso. Venga, esta gente de Baeza que nos acompaña. Quédense un momentito ahí. Les tengo que decir, les tengo que decir que tienen que denunciar que en 900 1009 es un teléfono gratuito que les pueden asesorar a todas las mujeres que están pasando por ese trance. Bueno, hablando de mujeres, yo me tengo que venir a ver a estas amigas mías, que son dos mujeres también, Ana Belén y Raquel, porque va a comenzar nuestro concurso. ¿Quién lo hizo? Nuestro concurso, ¿quién lo hizo? Que tiene unos ganadores. Unos ganadores que los dice todos los días con esa voz maravillosa, mi compañera Ana Belén. Venga, nos marchamos a Alicante, porque ahí se nos van las 25.000 pesetas de hoy. Ha sido la afortunada María de las Nieves de la Rosa. Enhorabuena, María de las Nieves. Pues María de las Nieves, un aplauso para María de las Nieves de Alicante. De Alicante. Y doña Raquel, ¿qué me tiene usted que contar tan sonriente, doña Cleopatra? Sí, recordarles el teléfono de Descubre a la Víctima, 906-30-80-20, que hay importantes premios. Uy, no lo había dicho yo, lo voy a repetir, 906-30-80-20, importantísimos premios. Tenemos un bote ya de 700, no sé cuántas mil. 750.000. 750.000 pesetas, como no lo tengo en la chuletilla, pues no me lo sé. Bueno, sin demora, nos vamos ya a la película de los hechos de esta semana. Saben ustedes que tratamos de que ustedes descifren un enigma detectivesco-policiaco. Y ahí está la película de los hechos que prepara, como siempre para ustedes, Soqui Saire. Adelante. En el club social de esta urbanización se reúnen Juan, Emilia, Vicente, Alonso y Alicia. En él se habían conocido y se habían ido haciendo amigos. Ahora ya siempre quedaban en el mismo lugar y allí organizan sus ratos de ocio. Aquel rincón del club era como una casa de familia. Se cuentan historias, juegan al ajedrez y disfrutan juntos. Juan y Emilia son pareja y profesores de instituto, aunque no del mismo centro. Vicente es médico, residente de un hospital cercano y soltero. Y Alonso trabaja en un banco con su novia, Alicia, desde hace un tiempo. Sin embargo, en el seno del grupo anida una tragedia. Un día que debían haberse encontrado todos en el club, uno de los cinco no pudo asistir. Ya sabemos que la víctima fue Vicente, pero ¿qué le pasó? Apareció muerto de un tiro. Murió en su casa, aparentemente envenenado. Lo empujaron por el balcón de su casa. Fue golpeado hasta morir. ¿Cómo estamos hoy? Seguramente algo de eso le habrá pasado a ese caballero. Lo sabe, quien lo sabe, seguro, doña Margarita Landi. Un aplauso para ella. Hola, Margarita. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y quien tiene que averiguarlo son estas amigas que vienen de Baeza. Baeza es un pueblo preciosísimo, en la provincia de Jaén, preciosísimo. ¿Por qué es famoso tu pueblo? Pues por los monumentos. Y por la comida. Por la comida también, claro. Y por los pasteles. También, por muchas cosas. Que hay unas pastelerías buenísimas, que lo sé yo. ¿Cómo te llamas? Pepa. Pepa, ¿y tú qué opinas? Vamos a ver, ¿tú qué crees que le pudo pasar a esa víctima? Apareció muerto de un tiro, lo repito para todas. Murió en su casa, aparentemente envenenado. Le empujaron por el balcón con fuego golpeado hasta morir. Lo tiraron por el balcón. Lo tiraron por el balcón. Bueno, no lo sé. ¿Tú cómo te llamas? Loli. Venga, Loli, ¿tú qué opinas? Yo creo que fue golpeado. ¿Golpeado hasta morir? Sí. Madre mía, qué barbaridad. Qué barbaridad, qué casos. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Juana. Juana, no pongas cara de susto y dime lo que tú piensas. Yo creo que le dieron un tiro. Le pegaron un tiro. Puede ser. ¿Y tú cómo te llamas? Rafi y lo envenenaron. Rafi y lo envenenaron. Yo pensaba que te llamabas delfina, porque como eres la última, la delfín... Bueno, pues a lo mejor lo envenenaron. Quien sabe la respuesta, seguramente, es doña Margarita Landy. Pero doña Margarita, ¿quién acertó? Pues Loli, porque fue golpeada hasta morir. Pues un aplauso para Loli, que gana 25.000 pesetas. Bueno, ya os podéis sentar. Enhorabuena. Gracias. Ya os podéis sentar. Loli, además de 25.000 pesetas, participará el viernes en ese sorteo de un maravilloso viaje. Pasen ustedes, señoritas, un maravilloso viaje para dos personas a ese magnífico lugar que es la Costa del Silencio, en la zona sur de Tenerife. Bueno, señoritas, llegó su hora. Descubra a la víctima el concurso más importante de las mañanas de la televisión en España. Mundial. Mundial. Dígame usted los premios, joven. Venga, decimos los premios que pueden ganar todos ustedes. Se ponen en contacto con nosotros, marcando el 906 30 80 20. Tenemos entre 5.000 y 100.000 pesetas. Daremos 5.000 pesetas a quien no descubra dónde se encuentra la víctima. Y dependiendo de la llamada, 25, 50, 75 o 100.000 pesetas. Si por algún motivo que esperemos que no se dé hoy ustedes no se lo llevan, lo acumulamos para el próximo viernes. ¿Y acumulamos cuánto, doña Raquel? De momento, 750.000 pesetas de bote, lo que se acumule durante la semana. Y además tenemos... Y además la sortija. Una sortija maravillosa, con brillante suero blanco. La tenemos en la caja fuerte. ¿Cómo será la sortija? Que tengan ustedes suerte. Les dejo con ellas. Hasta ahora. Venga, vamos a ver si suerte de la primera llamada se lleva a 25.000 pesetas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Desde qué parte de España nos llama? De Castellón. De Castellón. Bueno, pues vamos a ver. ¿Su nombre? María. María. María de Castellón, a ver si consigue 25.000 pesetas. Una casilla. La número 3. La número 3. Volvemos. La número 3. María, no ha habido suerte en esta ocasión. 5.000 pesetas. Vale. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Antonia. Antonia, ¿desde dónde nos llama? Desde Ibiza. ¿Desde Ibiza? Pues a ver si tiene suerte y se lleva a 50.000 pesetas. Dígame una casilla. Pues la número 1. A ver, el 1 cerquita de la esquina, Ana Belén. ¡Oh! 5.000 pesetas para Ibiza. De acuerdo, gracias. A usted por llamar. Una víctima, una víctima que le cuesta salir. A ver si suerte. 75.000 pesetas en juego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿su nombre, por favor? María Enar. María Pilar. María Enar. Henares. Bueno, María Enar, ¿desde dónde nos llama? Pues desde Madrid, del barrio de Hortaleza. Del barrio de Hortaleza de aquí de Madrid. Suerte, 75.000 pesetas. A ver si las puede llevar. Gracias. Pues el número 7. El número 7. Volvemos el número 7. ¡Oh! No ha habido suerte. 5.000 pesetas para usted. Hasta otro día. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Rosa. Rosa, ¿desde dónde nos llama? De Valencia. De Valencia. Suerte. 100.000 pesetas en juego. Dígame una casilla. El 2. El 2. A ver. Bueno, ha tenido suerte porque la ha salido el comodín. Tiene derecho a tu actividad. Dígame una casilla. El 4. A ver si ha tirado más suerte. Vamos a ver. ¡Oh! 5.000 pesetas de consolación. Bueno, en esta ocasión se han querido quedar con nosotros. O sea, 100.000 pesetas se han quedado con nosotros, pero saben que son para ustedes porque las acumulamos al viernes. Ahora les vamos a enseñar dónde se encontraba nuestra víctima que estaba aquí en el número 6. 6.000 pesetas que se suman a lo que teníamos antes, que son 850.000 pesetas. ¿Qué tienen que hacer? Llamarnos al 906 30 80 20 y muchísima suerte. Bueno, pues ya lo saben ustedes. Unos votos magníficos y quien también da premios importantes es nuestro Flash. A lo largo del programa saldrán ahí unas letras en sobreimpresión, ahí en sus pantallas, que dirán Viaje a la Costa del Silencio, Tenerife Sur. En ese momento estaremos hablando de un tema. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes aciertan? ¿Esas dan con la respuesta correcta? 25.000 pesetas. Y además, entre todos los acertantes, sorteamos una semana para dos personas en la Costa del Silencio, que es un paraíso. Está en el sur de Tenerife. No vamos a publicidad. Regresamos enseguida, pero con temas muy interesantes. No se lo pierdan. Vamos a hablar de hipotecas y del euro, entre otras cosas. Hasta ahora. A la mínima ocasión, la vida va y remete un gol. ¿Qué más me da? Yo tengo el cupón. Y ya tiene el cupón. Coca, todos los días. ¡Nunca vaya! ¿Qué puede pasar? Porque siempre lleva. ¡El cupón! Cada día compra. ¡El cupón! De lunes a jueves, 50 millones a la tira. Más de 850 millones diarios en premios. Pase lo que pase, toca. ¿Me da una casera, por favor? Acaban de llevarse la última. La última, ¿no? Aún llegas a tiempo. Ojalá. ¿Tienes más? Bueno. En la fiesta habrá. Espera. Aquí también. La casera. Escápate de la sed. Ya puedes hacer tu declaración de la renta abreviada por teléfono llamando al 901-22-2250. Ten preparada toda la documentación. Agencia Tributaria. Avanzamos juntos. Si colocásemos uno sobre otro todos los tomates que en un solo año empleamos para alegrar tus platos, levantaríamos la mayor pirámide del mundo. Llevamos más de 25 años haciendo grande la calidad. Tomate Orlando. Se podría hacer más, pero nunca mejor. ¡Cuati, aquí hay tomate! ¡Orlando! Ahora, con un bikini Majestic, te puedes montar cuatro. Dale la vuelta y combínatelo como quieras. Este verano, móntate tu Majestic. ¿Tiene forma la esencia mediterránea? Vamos a verlo. ¿Será esta? ¿Será esta? ¿O esta quizás? ¿Será esta? Por fin, este es. Solo Pizza Hut te ofrece toda la esencia mediterránea en una pizza rectangular. Sicilian Pizza, con ajo, albahaca y aceite de oliva en la masa. Andalucía empieza y no acaba nunca. Andalucía, 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 solo hay una. ¡Hombre, qué sorpresa! Un domingo que desayunamos todos juntos, ¿eh? ¿Qué? ¿No te vas a ningún sitio este fin de semana? Tengo estudiado. Pues mira, ya aprovechando, ¿qué tal lo llevas? Bueno. ¿Y tú? ¿Cómo has madrugado tanto? No ha madrugado. Es que todavía no se ha acostado. Le acaba de traer su novio. O sea, ¿qué tienes novio? Desde hace tres meses. Esta familia lo que necesita es lo del número único ese de Moviline. Hasta cuatro móviles con el mismo número pagando solo un alta y una cuota mensual. Moviline. Lo importante es poder hablar. Rigal, diga. Hola, soy Zubis. Un compañero del equipo quiere cambiar su seguro de coche a Rigal. En Rigal le mantenemos las condiciones de su actual compañía. Se ahorrará hasta 20.000 pesetas y lo recibirá todo en casa. Esto es un seguro. Si su póliza vence este mes, llame a Rigal Insurance Club. Pagará menos por más servicios y todo por teléfono. Rigal Insurance Club, el club de los buenos conductores. 902 30 30 30. Llame ahora. Just you and I in a world full of magic. Just for a while we could share. All this joy and music. You and I in a world full of magic. Disneyland París. El año de los clásicos Disney. Algo nuevo, mágico y único está pasando. Solicite folleto gratuito en el 902 31 21 11. Mi nombre es José María Vallejo Molina y llevo en el sector de reparaciones de electrodomésticos unos 30 años. Esto es cal. Vemos claramente que aquí la vida de esta resistencia es bastante corta. Recomiendo calgón. Yo le aseguro que poniendo una pastillita de calgón en cada lavado, tiene lavadora pero para un montón de años. Repárate para verte sorprendido constantemente en la gran fiesta de los océanos. En la Expo 98, con animación y cultura presentes noche y día. Del 22 de mayo al 30 de septiembre en Lisboa, Portugal. Expo 98. Ven a zambullirte en el futuro. Miles de personas ya pagan menos por sus llamadas. Porque ya se han apuntado a la facturación por segundos de Retevisión. Mientras que otros todavía pagan por pasos. Por eso, les sale más caro. Solo con Retevisión pagas por lo que hablas, ni un segundo más. Retevisión. Por fin hay alguien al otro lado. ¿Sí? Apúntate gratis llamando al 015. La guerra cambió su vida. ¿Por qué combatimos en Cuba? El amor cambió su destino. Soy cubano y lucho con mi gente. Mambí. Quiero que busques al hombre que asesinó a Gary. Ese es mi trabajo. Cuando lo encuentres, mátale. La pista de un asesino conduce a una escalofriante conspiración criminal. Le aseguro que hay gato encerrado. Algo importante más de lo que se puede imaginar. Ese. Un policía en el punto de mira. Don Johnson. Tiro mortal. Esta noche en La Primera. Ya estamos aquí de nuevo después de esos consejos publicitarios y vamos con un caso de denuncia. Los protagonistas de esa denuncia son un matrimonio que va a estar dentro de un momento con nosotros. Ellos tenían cuatro hijos. La mujer quedó embarazada de un quinto y el quinto hijo vino con serias dificultades. En ese momento decidieron hacer a la mujer una ligadura de trompas. Pero a pesar de esa ligadura de trompas tuvieron un sexto hijo. Y además el marido le ha embargado a la seguridad social cuando en realidad tienen que pagarle una indemnización millonaria. Vamos a conocer ese caso a través de sus protagonistas. Pero antes vean la historia. Luis Pombo y Ana Marcos son marido y mujer. Viven en Bilbao y acaban de ganar un pleito al Servicio Vasco de Salud. Por sentencia judicial deberán ser indemnizados con 10 millones y medio de pesetas por deficiente prestación del citado servicio. Ana tuvo su sexta hija dos años después de que le fuera practicada una ligadura de trompas en el hospital de Cruces. La niña se llama María y tiene ahora seis años. María es una pochelada. No sé, es la típica niña. Es la típica niña encima que en navidades se preocupa de que haya regalos para todos. La llegada de María resultó un grave problema tanto por lo inesperado como por la delicada situación económica familiar. Repartir un pastel que tienes muy escaso para siete, ser solidarios y repartirlo con un octavo. Luis, el cabeza de familia, cayó en una profunda depresión. A consecuencia de ello no puede trabajar y cobra una pequeña pensión. Desde entonces está en tratamiento psiquiátrico. Usted hace un proyecto y usted está trabajando y usted tiene unos costes y unos gastos y tal, y tiene su vida hecha. Y de repente a usted le dicen, bueno, usted tiene los mismos ingresos, pero le va a aumentar los gastos en el 10 o el 20%, cuando usted ya tiene los gastos muy equilibrados, le desequilibra la economía. El Servicio Vasco de Salud considera que no es culpable de la situación y ha recorrido la sentencia. Se quedó embarazada al cabo de dos años, lo cual no significa que la intervención no fuera bien realizada, sino que espontáneamente en las ligaduras de trompas hay un porcentaje que puede oscilar desde el 0,2% hasta incluso el 2% en las que se hacen durante el curso de una cesárea, que se recanalizan. Los condenados no pagarán y la familia Pombo Marcos seguirá sobreviviendo en un piso de 80 metros, acumulando facturas y manteniendo a sus seis hijos con apenas 90.000 pesetas al mes. Mientras no cobren la indemnización, los auténticos condenados, dicen, seguirán siendo ellos. Bueno, pues yo no sé si serán ellos los condenados, no lo van a decir ahora, porque Luis Manuel Pombo y Ana Isabel Marcos están aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por venir. Gracias. Vamos a ver, Luis, ¿cómo se mantiene una familia de seis hijos con mujer y tú con esas 90.000 pesetas? Debe ser durísimo, ¿no? Más que durísimo. Eso hay que vivirlo para poder saber exactamente cuáles son las condiciones. Rompe a cualquiera. Vos dos tuvisteis, Ana Isabel, tuvisteis vuestro quinto hijo con unas serias dificultades. Tú tuviste dificultades en el parto, tuvieron que hacerte cesárea y fue en ese momento cuando decidisteis, no podemos tener más hijos, ya cinco hijos son muchos, no podemos más, además vienen con dificultades. ¿Decides hacer una ligadura de trompas o lo decide Luis? No, ni yo ni Luis. Lo propuso el médico que me atendió. Dicen, yo estaba, en ese momento me habían abierto, estaba con una cesárea, yo no me enteré de nada. Tú estabas inconsciente. Sí. Y habló el médico con Luis y Luis... Luis, ¿qué te dijo el médico? ¿Me lo pones a huevo porque tengo que preguntarle a él entonces? No, no, la cuestión es muy sencilla, es un susto enorme el que llevas cuando hay un plazo de cordón. Claro. Llegamos al hospital de cruces, que por casualidad pudimos llegar, y lo primero que según la vieron, ni que abrigo ni nada, la metieron en la camilla y salieron como locos. Bueno, al cabo de un rato, ves subir a una criatura pequeñita envuelta en albal para urgencias de neonatal. Y lo que menos pensaba ya que era el mío. ¿Qué tal está, por cierto? Pues sigue mejorando, gracias a que ha habido buenas ayudas por parte de otros médicos, pues el crío va mejorando, aunque el daño lo tiene y no lo va a reparar nadie. ¿Tiene un daño cerebral? Sí, bueno, tiene daño de la motricidad, particularmente. Por esas dificultades en el parto. Sí. ¿Y eso fue lo que a ti, cuando el médico te propone, oye, a lo mejor Luis... No, no, claro, es un susto que piensas que se le queda ahí la mujer, se te queda ahí el crío. Entonces, cuando sale el médico, que sale a abrir la puerta del paritorio a hablar conmigo, me explica qué más o menos ha pasado. Que ha habido un riesgo cierto, que no hace falta que él me lo explique, que yo lo he visto, que podría quedarse la mujer o puede haberse quedado el crío, y que, bueno, que él aconsejaba hacer una ligadura de trompas. No es que yo fuera allí con un cartel, oiga, soy padre, cinco hijos... Soy del pombo y quiero que me hagan la ligadura de trompas a mi mujer, ¿no? No, tú no dices. Es una proposición que me hace el médico. Él te dijo que había posibilidades de que esa ligadura de trompas tuviera esos fallos, entre comillas, decía la subdirectora general que hablaba en el reportaje, que entre el 0,2% y el 2% pueden fallar a batitas y hicieron de algo de eso. Nada. O sea, es que conmigo el Servicio de Salud, hasta la fecha, y en la propia sentencia lo dice, no ha tenido la dignidad de dirigirme palabra. Ni escrita ni verbal. Ana Isabel, ¿no os ha dicho nada el Servicio Vasco de Salud? No, nada. Osaquidecha se llama, ¿verdad? Sí, osaquidecha. Osaquidecha no nos ha dicho nada. Es más, yo he ido después de... cuando nació María estuve otra vez en cruces. Y nada. O sea, sí ha fallado. Es lo único que me dijeron. La cruce es la que ya hay vosotros desde hace seis años que estáis luchando contra la administración por entender que se produjo un mal funcionamiento del servicio médico en este caso y que por eso tú has vuelto a quedar embarazada, tenéis un hijo más, supongo que ahora María la querréis muchísimo, como es natural, pero bueno, vosotros no estaban en vuestros planes y por lo tanto habéis reclamado, reclamáis judicialmente, condenan a la administración y la administración no paga, Luis. ¿Por qué no paga? No lo sé. Yo se lo quisiera saber. No sé si esta gente se da cuenta, los responsables que están haciendo, la situación que nos están haciendo padecer, desde hace seis años, que a mí me ha llevado hasta perder la salud. ¿Tú trabajabas en qué, Luis Santos? Pues es una empresa de fabricación de pinturas, una empresa de fabricación de pinturas donde hacía muy poquito tiempo que había entrado, donde estaba bien considerado, pero vamos, llega un momento en que te encuentras con la situación de que los medios que de ahí obtienes no son suficientes para mantener, ni la vivienda, ni el préstamo hipotecario, ni la sustento. O sea, es que en ninguna cabeza cae. ¿Y tuviste una crisis de salud? Pues sí, entras en una situación, exactamente. ¿Todavía estás en tratamiento? Sí, sigo, y bueno, próximamente, precisamente, aprovecho que me lo digas, pues de aquí a muy pocos días espero tener que pasar nuevamente al Tribunal Médico, a ver si hay posibilidades, ya que estoy recuperándome, y volver a recuperarme a trabajar. Esa es la esperanza que yo tengo, volver a borrar toda esta pesadilla que ha pasado desde hace seis años para acá y recuperar lo que era yo hace seis años. Y no vivir con esas 90-20 setas, Ana Isabel, tendrás que hacer equilibrios para poder dar de comer, solamente dar de comer a tus chicos y a tu marido con ese escaso dinero, ¿no? Sí, bueno, ahora la situación ha cambiado un poco porque cuando pasó esto... Los mayores trabajan. Claro, hacen chapuzas, alguna cosilla hacen, mucho no porque está muy mal la cosa del trabajo ahora, pero bueno, ha cambiado. Hace seis años aquello fue terrible, porque el mayor tenía 16 años y de ahí empieza a bajar. Empiezas a bajar y te cabían todos debajo de un sombrero, los seis. ¿Y qué haces? Y ahí, pues, eso sí fue. Fue duro. Claro. Ahora, esta sentencia, al cabo de seis años, pues hombre, te gratifica, pero no te arregla... Te gratifica cuando te gratifiquen los 10 millones de pesetas que los tienen que pagar, ¿no? Efectivamente, pero bueno, ya con que nos hayan dado la razón, ya por lo menos, no sé. Moralmente... Sí, algo te hace, pero claro. Esto tenía que haber salido hace seis años, no ahora. ¿Vosotros, Luis, lo hicisteis por dinero, reclamar, o lo hicisteis simplemente porque era una cuestión de reclamar, decir, no, no hay derecho, yo he... no he pedido, yo me han ofrecido, no me han dicho que eso podía tener fallos y me encuentro con un sexto hijo? Es que es así. O sea, no hay otra duda. Hay un caso más antes... En medio de todos estos seis años, ha vuelto a haber otro error médico. Y no se ha reclamado, simplemente se ha hablado con el doctor, explicó lo que había pasado y no se ha dicho nada más. Es más, con documentación se puede aportar. Bueno, nosotros os hemos apoyado en esa lucha, hemos recogido aquí vuestra denuncia. Esperamos que el Servicio Vasco de Salud, pues, pague, si es que tiene que pagar, que además lo tiene que pagar por esa sentencia. Os deseamos lo mejor, os deseamos a ti recuperación para tu estado de postración en que te dejó toda esa situación. Ya dices que está saliendo, ¿no? Nosotros desde aquí te ayudamos, que encuentres trabajo, que tengáis mucha suerte, que cobréis esos 10 millones y llevaros de la gente de Baeza, de la provincia de Jaén, que os acompaña y que es una gente estupenda, este aplauso muy fuerte. Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí a Luis Pombo y a Ana Isabel, que nos han contado ese caso. Y ahora les voy a decir una cosa, señoras y señores. Hace unas semanas, un par de semanas quizá, tuvimos aquí a unas personas que venían de Galicia y que habían creado una asociación que se llamaba Encargo. ¿Para qué? Pues porque había unos ciudadanos que tenían unos pies tal que así, unos pies grandísimos. Bueno, nosotros como consecuencia de eso, cuando estuvieron aquí, les hicimos un encargo. Dijimos, os vamos a someter a un reto. Vamos a tener la posibilidad de buscar a la persona que tenga los pies más grandes y los pies más pequeños. A esas personas les vamos a dar un premio. Ya sabemos qué premio es. El premio es un crucero para dos personas, al que tenga los pies más grandes y al que tenga los pies más pequeños de España. Estamos hablando siempre en relación con la edad y con el sexo. Nos lo van a decir ellos, esta asociación se llama Encargo. Y le vamos a dar un crucero para dos personas a los ganadores en el buque Don Juan de la compañía Royal Hispania, que depende de Transmediterránea, en un crucero estupendo que se llama Fiesta Canaria, que es una cosa estupenda. Y además tenemos a un señor, un fabricante de calzado para pies especiales, que ha ofrecido para los ganadores darles calzado para toda su vida. O sea que ya saben, tienen que llamar al teléfono de Encargo, que ha salido por ahí en sobreimpresión en sus pantallas. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a otro tema. Vamos a hablar ahora de hipotecas. Vamos a hablar ahora de los problemas que nos puede ocasionar la entrada en vigor del euro. Para que se hagan una idea. Si usted gana 100.000 pesetas al mes, un poco más de lo que ganaba Luis, nuestro anterior protagonista, cuando llegue a cobrar la nómina le van a dar 597 euros. Imagínense ustedes qué susto cuando van a cobrar le den 500 y pico cosas. Bueno, pero eso va a afectar también a las hipotecas. Y nos va a contar en qué medida, nos lo va a contar don Luis Pineda dentro de unos momentos, pero antes vean ese reportaje que hemos preparado para ustedes con documentación al respecto. Veanlo. La entrada en la Europa del euro es probable que nos salga cara. A partir del 1 de enero de 1999, el índice que marca el interés de los préstamos hipotecarios variará. Hasta ahora, el índice de referencia para más de un millón de familias españolas es el Mibor. El Mibor es un tipo de referencia muy competitivo, porque hay causa de cómo nace. Y nace en el seno de un mercado interbancario, es decir, un mercado en el que los bancos toman y prestan dinero. Pero, ¿qué pasará el año que viene? ¿Seguirá siendo la referencia el Mibor? Desde el gobierno se asegura que se mantendrá el tipo de interés hipotecario. Sin embargo, la asociación hipotecaria española, que agrupa a la mayoría de entidades bancarias de España, apunta que el Mibor no es probable que subsista. Si desaparece, no nos quepa la menor duda de que será en perjuicio de ese millón de familias y en beneficio de unos 200 entidades bancarias. Luego aquí habrá que escoger y el gobierno tendrá que decir de qué lado está, si está del lado de un millón de familias o de 200 empresas. Con esta situación, ¿es mejor esperar al año que viene para firmar un préstamo hipotecario, hacerlo ya o renegociar el que se tiene? Si desaparece del todo el Mibor, la escritura a veces recoge un tipo sustitutorio. Bueno, pues mucho cuidado, porque el tipo sustitutorio puede ser muchísimo peor que el que tiene. Y de hecho, nosotros estamos constatando que muchas escrituras ya se están firmando a Mibor a un año y como sustitutorio el CECA. Y el CECA son tres puntos más caros. En cualquier caso, en menos de siete meses saldremos de dudas. Bueno, el CECA, el Mibor, el Euríbor, ese yo me hago un lío. Si yo me hago un lío, yo supongo que ustedes también se hacen un lío, porque la verdad es que esto es un lío. Pero lo que no hay duda es que nos va a dar algún que otro sobresalto cuando vayamos a cobrar la nómina y en lugar de cobrar esos 20.000 duritos, nos digan, porque los duritos ya no van a existir, ni los duritos, ni las pesetas rubias, ni los billetes de mil pesetas. Nada. Entonces, vamos a tener algún que otro sobresalto. Nos va a hablar de los sobresaltos que nos pueden venir en el futuro don Luis Pineda, que es el presidente de Ausbank, que está ahí conmigo. Don Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un viejo amigo, no por edad, sino por experiencia, viejo amigo de este programa. Don Luis, eso del CECA, Mibor, Euríbor y todas esas cosas, todo ese lío, ¿cómo lo desciframos para nuestros telespectadores? Yo, suponga usted que tengo una hipoteca y tengo un Mibor de ese, que es, pues, del no sé cuántos, ahora me parece que está en el 5, no sé cuántos por ciento, o en lo que sea. En el 4 o 24. Pues entonces me está engañando a mí mi banca. Pues eso es comable también. Ya empezamos, ya empezamos. Venga, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer para lo del Euríbor? En primer lugar, que a la gente la pagan en euros, es una bendición, porque es una moneda estable y fuerte, hay un universo comparativo mayor, y eso es beneficioso. Nos vamos a acostumbrar muy rápido a eso. Imagínese los líos cuando voy a comprar, porque cada euro, si no me equivoco, vale 167 pesetas. A ver cómo lo explico yo a mi suegra, cómo se va a organizar ya para comprar, y yo, tendremos que ir a la calculadora... Pero como el dinero no se come, el dinero es un elemento de cambio, de transmisión, en el momento en que consiga que con un euro le den más cosas que con una peseta, pues la cosa va a empezar a funcionar mejor. Todo el mundo que ha viajado, este es un país donde ha habido mucha inmigración, bueno, pues inmediatamente nos acoplamos a la nueva moneda. Yo creo que es un salto cualitativo muy bueno para Europa, muy bueno para los españoles. Ahora bien, hay alguna niebla a veces, y ese es el tema hipotecario. En este país hemos conseguido que haya un tipo de referencia muy bueno, que es el Míbor. El Míbor es un tipo de referencia el más competitivo de todos, y de los 3,5 millones de españoles que tienen una hipoteca a tipo de interés variable, un millón y pico lo tienen referenciado al Míbor, que es el mejor tipo de referencia. Sí, yo lo tengo referenciado al Míbor porque le hice caso a usted, don Luis, porque yo lo tenía referenciado a un índice de no sé cuántas cajas que me cobraban un 15,5%. Exactamente. Pero siguiendo sus sabios consejos, cambié y ahora pago solo un 5 y pico con un Míbor de ese de un punto. Claro, es que usted pagará un Míbor más un índice. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Si el Míbor desaparece y la asociación hipotecaria dice que desaparece, y la asociación hipotecaria es el lobby de bancos y cajas, es decir, son los bancos y cajas agrupados que tienen voluntad de que esto salga como ellos quieran. Eso lo iba a decir ya a ustedes, el lobby no es ningún lobo, el lobby es un grupo de presión. Es Auslan pretende ser un lobby pero del otro lado. Un lobito en este caso. Nosotros somos un lobito pequeño hasta que no se nos asocie. Al lado del lobby usted es un lobito. Exactamente. Entonces, por poner un ejemplo, una persona que tenga el tipo de referencia al Míbor a un año y esté ahora en el 6%. Si del 6 el sustitutivo, porque desaparece el Míbor es el CK y le sube 3 puntos, va a pagar 1.704 pesetas más al mes, que significan 20.448 pesetas más al año por millón. En 15 años son 306.720 pesetas. Como las hipotecas medias son 10 millones, significa que si el gobierno no nos resuelve este tema y se pone del lado de los bancos, vamos a pagar 3.067.000 pesetas más en nuestra hipoteca. Madre mía. Yo creo que esto, aparte del injusto... O sea, que norma, pues entonces bendito sea, como decía usted, lo de la llegada del euro, no, será para las hipotecas, nos va a hacer polvo. No, no, siempre y cuando no seamos capaces de reconducir el tema. ¿El Míbor va a desaparecer? Bueno, pues en Auslan lo que decimos es que el Míbor puede sobrevivir, debe sobrevivir. Y el gobierno tiene que escoger entre apoyar a 200 operadores bancarios o a más de un millón de familias que tienen sus hipotecas referenciadas al Míbor. Lo que hace falta ya es leerse la escritura, verificar qué tipo tiene sustitutorio y echar cálculos. Y tener preparada una carpeta para que cuando, antes de que ocurra, inmediatamente empecemos a renegociar con varios bancos para saltar a otro banco si esto va a ocurrir. A ver quién es el que nos da un mejor tipo. Y los hay. En ese caso, y los hay. Porque la competencia funciona y a veces aparece un banco extranjero que es mejor, a veces un nacional que da una buena oferta, pero hablamos de 3 millones de pesetas de pérdida de dinero y de calidad de vida. Bueno, pues no les queríamos asustar, no les queríamos asustar mucho. Por eso, nos vamos ahora a hablar de otro tema. Nosotros les hemos dejado ahí. Vamos a seguir hablando, sin duda, de este asunto. Vamos a seguir hablando con don Luis Pineda, porque hoy ha sido solo una pincelada de algunas de las causas que nos puede traer negativas ese ingreso en el sistema económico del euro. ¿Eh, don Luis? ¿Está usted comprometido para otro día? Lo que usted diga, don Luis. Venga, vamos a dar un aplauso a don Luis Pineda, por favor. Un aplauso a don Luis Pineda, que nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo a descifrar las cuestiones económicas muy importantes. Ya saben, el euro no va a ser, a veces, a lo mejor, tampoco una bendición. Lo que sí que es una bendición son las fiestas que les vamos a ofrecer a continuación. Hoy finalizan, precisamente, las fiestas de la Virgen de la Muela, en Corral de Almaguer, en Toledo, en plena mancha, unas fiestas manchegas por excelencia, manchegas por excelencia. Nosotros hemos estado allí y les hemos traído un reportaje de un desfile de carrozas estupendo que se hizo el sábado. Véanlo. La localidad toledana de Corral de Almaguer se convirtió el pasado fin de semana en la capital de la comarca de La Mancha. Como cada año, los corraleños celebraron la festividad de su patrona, la Virgen de la Muela, con una apretada agenda de actos en la que no faltaron los toros, el humor, una atracción sexy y la música. Pero el punto álgido de la fiesta se alcanzó con el desfile de carrozas y comparsas, auténtico plato fuerte del programa que, en esta edición, superó todas las expectativas. Estoy muy ilusionado y quiero hacer este desfile, pues que sea de fama nacional. No ya no es comarcal y provincial, o de Castilla-La Mancha, sino a nivel nacional. La noche corraleña se vistió de gala y sus calles fueron escenario de la explosión de luz, ritmo y color que protagonizó la comitiva festiva con vestimentas tan cuidadas y carrozas, tan llamativas y espectaculares como estas. Un auténtico lujo que Corral de Almaguer espera repetir y superar el año que viene. Ya lo han visto ustedes, impresionante. ¿Quién se imaginaba que en Corral de Almaguer hubiera unas fiestas así de maravillosas donde participa toda la gente de La Mancha? Pues ya lo han visto ustedes, parecían eso los carnavales de Río, de Tenerife, de Las Palmas, vaya usted a saber, de cualquiera de esos sitios. Les voy a hacer una cosa, estamos preparando para ustedes un timo, estamos tratando de escenificar un timo, que sea el timo del billete caducado, que se da siempre que hay cambios de moneda, porque ya hay listos por ahí que van diciendo que hay que comprar en euros y van dando fotocopias de euros a cambio de dinero. Nosotros, como les advertimos de todo lo que pasa en este sentido, lo vamos a seguir haciendo, ya lo saben ustedes que sí. Bueno, va nuestra pregunta del flash. ¿En qué zona de España, famosa por sus vinos, se celebran esas magníficas fiestas que han visto ustedes de Corral de Almaguer? Si lo saben, 906, 30, 80, 40, con importantísimos premios. Y yo me despido con un abrazo muy fuerte a toda la gente de Baeza, de Jaén y a estos que están aquí con nosotros. ¡Venga, gracias!